Pues se ha avanzado mucho, ya no hay, ya no hay estas tomas o se han reducido, están en lo mínimo. Mañana, como lo hacemos todos los días 20 de cada mes, se va a dar el informe sobre seguridad en el país y siempre se da a conocer cuál es la situación en las casetas. Nosotros desde el principio dijimos que íbamos a erradicar, íbamos a desterrar la corrupción de arriba para abajo. Entre otras cosas, para tener autoridad, porque lo que sucedía era que como robaban arriba, ni siquiera perdían su respetabilidad. Entonces, ahora es completamente distinto, es no permitir la corrupción, ni arriba ni abajo. Porque el que se dedicaba al huachicol en los pueblos decía, ¿cómo no voy yo a pinchar un tubo, un ducto, a tener una toma clandestina si los de arriba, se están robando el dinero del presupuesto? Ahora no, podemos decir, tú no puedes, no debes dedicarte a actividades ilícitas, porque ya el gobierno no permite, no tolera la corrupción. Entonces, lo mismo del huachicol eran las casetas, las tomaban y esa era la idea que prevalecía. Incluso en el mismo gobierno siempre hemos hablado de eso, de que alguien tenía un bien a su cargo, un bien público, un vehículo, y no lo cuidaba. Si habían baches, pues pasaba a toda velocidad, porque no era de él. ¿Y qué tenía él que estar cuidando? Lo del gobierno. ¿Esa era la mentalidad? Pues no, porque nosotros somos servidores públicos y son bienes de todos, son bienes del pueblo y no permitir la corrupción. No, porque nosotros somos servidores públicos y son bienes de todos.